¿Cuál es el esfuerzo de los entrenamientos? Nos juntamos todo el equipo ahí y los días que estamos en Córdoba, que son pocos, hacemos un entrenamiento individual de cada uno, pero más que nada te diría que el 90% de la operación está siendo en Buenos Aires y estuvimos también hace un mes aproximadamente dos semanas en Brasil también entrenando. ¿Para cuándo tenés estipulado viajar a Río? Y nos vamos el domingo a Buenos Aires, este domingo, y el 3 de agosto directamente desde allá salimos para Río. ¿Expectativas con respecto a los resultados? Y expectativas las mejores, sabemos que no somos los candidatos, pero tuvimos un gran año y vimos los frutos por ahí de muchos años de trabajo, empezamos a ver ahora y llegamos en un buen momento como equipo, así que creemos que podemos pelear bien a Río. Bueno, venía bien hasta el martes que tuve una caída en el entrenamiento y bueno, tuve una fractura de clavícula que me va a hacer llegar, llego, pero un poco justo con el entrenamiento. Así que bueno, yo me venía sintiendo muy bien en todos los aspectos, física, técnica y mentalmente, y bueno, ahora se me puso esta trabita física, pero bueno, tendré que recuperarme lo más rápido posible en las semanas que quedan. Por suerte competimos al final de los Juegos, el 19, así que tengo unas semanas más de recuperación y bueno, a dar lo máximo y a llegar lo mejor posible. ¿A partir de qué fecha estás viajando para Río? Entre el 12 y el 13 de agosto, todavía no me mandaron los pasajes, pero nosotros tenemos entrenamiento oficial el 15 y 16, así que el 13 más tardar ya tendríamos que estar allá. ¿Qué expectativas tienes con respecto a los Juegos? Bueno, las expectativas son de ir a dar lo máximo, no me pongo ningún resultado como objetivo, sino ir a pedalear todas las vueltas, desde el partidor hasta la línea a fondo, a pelear por un puesto más en todo momento y bueno, al final de todas las pruebas veremos para qué resultado alcanzó, pero lo principal es eso, es ir y dar lo máximo y al mismo tiempo disfrutar de todo lo que es la villa y lo que es la competencia en sí allá en Río. Con respecto a los entrenamientos, más allá de la lesión, ¿cómo te venías preparando? Bien, nosotros nos clasificamos hace dos meses, un mes y medio en realidad, van a ser dos meses y medio para la carrera, así que bueno, hicimos una mini pretemporada de tres semanas y después empezamos ya a aflojar un poco las cantidades y aumentar las intensidades y bueno, ahora ya esta semana empezaba la puesta a punto, que es lo que me va a quedar un poco ahí a medias, pero bueno, la preparación fue muy buena, así que yo creo que adaptando el entrenamiento a lo que pueda hacer con la lesión, voy a llegar muy bien preparada.